...el pasado y quiero decir que tres años de casi 300 actividades... ...de cooperación pública y privada, compartidas con otros países... ...desde luego con Portugal, con nuestro buque insignia... ...y hoy hemos rendido un homenaje justo, emotivo y yo diría que necesario... ...con nuestra Armada, a estos marinos y particularmente a la honra... ...que le han proporcionado a la historia de España en el mundo... ...esta circunnavegación primera de la Tierra. Presidenta, le quería preguntar, ¿qué es lo que sigue existiendo en el Gobierno... ...y por ese acuerdo programático tan avanzado como el Podemos? Bueno, se le puede calificar de muchas maneras, pero lo que estamos es... ...siguiendo los pasos que marca nuestra Constitución... ...si la primera investidura ha salido no exitosa... ...nuestra Constitución marca las pautas de lo que hay que hacer ahora... ...el Rey podrá volver a hacer el encargo si lo considera oportuno... ...y a partir de ese momento, si la situación no llega a buen puerto... ...pues evidentemente el sistema nos coloca delante de las urnas. Nosotros como Gobierno y como partido no queremos ir a las urnas... ...pensamos que los ciudadanos ya han hecho su parte... ...que la han hecho libre y responsablemente votando lo que han querido votar... ...que somos la lista más votada, muy a distancia de las demás... ...que no hay alternativa, porque si la hubiera estaríamos en otra tesitura... ...pero no habiéndola, la única situación razonable, responsable... ...y yo diría que justa para nuestro país, para tener pronto un Gobierno... ...es abrir paso a la lista más votada. Tenemos 123 escaños, nosotros solo sumamos lo que tienen el segundo y el tercero... ...no hay alternativa a nosotros posible, factible... ...por lo tanto creemos que estamos en una situación de responsabilidad... ...y de madurez de la política española, de madurez de la política y de los políticos... ...de todos, absolutamente de todos. Nosotros hemos ganado las elecciones, insuficientemente, pero las hemos ganado. Parece que el mensaje de las urnas es tener un Gobierno progresista. Nosotros estamos en ello. Hemos estado desde el primer minuto. Estuvimos todo el mes de junio intentando con Unidas Podemos... ...que entendiera que primero era el programa. Después intentamos una coalición que Unidas Podemos rechazó. Y en este momento estamos ampliando el contenido, los objetivos de ese programa... ...con casi todos los sectores de la sociedad para tener en el mes de septiembre... ...finales de agosto, como ha dicho el Presidente, una posibilidad... ...que pudiera salir adelante en torno a objetivos, a ideas, a problemas y expectativas. Yo creo que la política española tiene que dar un recital de madurez, de compromiso... ...y de responsabilidad con las personas de este país y con los problemas. Y después, lo demás, pero no antes. Siendo la lista más votada y no habiendo alternativas, todo el mundo debería de ayudar... ...a que tengamos Gobierno muy pronto, si es posible, en el mes de septiembre. Muy avanzado. El Presidente va a reunirse con algunos colectivos más. Estamos ampliando el programa que ya teníamos y que habíamos también incorporado... ...algunas cuestiones importantes de otras fuerzas políticas, de Unidas Podemos. Estamos incorporando aportaciones de todos los sectores con las reuniones que estamos teniendo... Y como dijo ayer el Presidente, estamos en condiciones de tener un programa más amplio... ...que el solo que teníamos como partido político ganador de las elecciones... ...para ver si sobre la base de los problemas y de los contenidos, de las respuestas y de los objetivos... ...somos capaces en septiembre de tener Gobierno y de tener Gobierno pronto. Yo me gustaría trasladar una idea que es una idea casi sencilla en la vida. Si las urnas ya han hablado, si no hay alternativa, parece que el sentido común nos indica a todos... ...a tener capacidad de respuesta y de respuesta generosa y elevada con el país, con España y no con otra cosa. Eso es lo que nosotros pensamos y en eso es lo que vamos a seguir insistiendo... ...hasta que lleguemos al momento en el que se pueda tener Gobierno. Por lo demás, la situación constitucional de España es muy previsible, como lo es con cualquier democracia... ...como la nuestra, solo que yo el otro día ya lo dije, en cualquier democracia, en una situación como esta en Europa... ...ya habría Gobierno, ya habría Gobierno. Vicepresidenta, el Open Arms ha rescatado a 39 personas más. No sé si el Gobierno se replantea alguna decisión al respecto. ¿Han solicitado ayuda a la Unión Europea? Bueno, nosotros somos el país que hace en este momento en mi Europa el mayor esfuerzo... ...en cumplir las normas, en asegurar la frontera y en rescates humanitarios. No puedo decir más que lo que los españoles y españolas saben cada día. Nuestro salvamento marítimo se enfrenta cada día en el estrecho y en la zona SAR de nuestro país... ...y en la zona intermedia con un trabajo ingente de carácter humanitario y de responsabilidad. Lo hacemos cada día, en el espacio que nos corresponde, cumpliendo todas las normas. Esto es lo que le pedimos también a todos los demás, absolutamente a todos los demás. Al resto de los estados, de los gobiernos, a las personas físicas y a las personas jurídicas... ...para no poner en riesgo nunca la vida de nadie. Es España el país que más lo hace. Es España el país que mejor lo hace cada día con nombre y apellido de las personas... ...que rescatamos y que les salvamos la vida. Pues esta es la responsabilidad que nosotros le exigimos a todos los demás. Y lo hacemos además con las leyes en la mano, que exigen a cualquiera ir a puertos seguros y cercanos. Las leyes del mar dicen que el puerto seguro en la navegación siempre es el puerto más cercano para no correr riesgo. Nosotros cumplimos todas las normas y cada día les salvamos la vida a mucha gente en el estrecho... ...como todos ustedes saben, porque dan noticias de vez en cuando de la actividad que este país tiene. Bueno, muchas gracias.